¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos un nuevo día a Hablando de Tradeo Y hoy os voy a enseñar a hacer todo lo que estáis viendo aquí, hacer Techavion 2.0 Un método de tradeo que ahora mismo está funcionando muy bien, que no tiene mucho riesgo, aunque su beneficio no es alto Y para gente que tiene pocas monedas es muy muy bueno, así que si quieres aprender a hacer todo esto, quédate a ver el vídeo Chicos, que 91Football patrocina el canal ahora mismo, ¿Quieres una equipación como esta? O quizás eres fan del Real Madrid o de Fede Valverde y quieres una equipación blanca impoluta con Fede Valverde de una calidad buenísima 91Football era solución, a lo mejor a ti eres de Madrid y te gusta más Vinicius, pues tenemos aquí la equipación negra del Madrid Que también es muy muy bonita y la puedes encontrar, a lo mejor eres más fan de selecciones, con esto del mundial te pides esta pedazo de camiseta de gana Que a mí me parece preciosa, no sé vosotros, pero a mí me parece preciosa, es muy muy bonita O si eres un fan de la Premier, pues a lo mejor quieres una camiseta del West Ham Sea como sea, sea la equipación que quieras, el jugador que quieras, la tienes en 91Football ¿Cómo proceder? Muy sencillo, os venís a mi canal y aquí abajo en la descripción de este vídeo tenéis la oferta exclusiva si estás viendo esto ¿Qué oferta es? Entráis al link que os digo y tenéis un 12% de descuento si ponéis el código IT, es mi código, código YouTube, 12% Aparte, si compráis más de 49€ os lleváis una camiseta gratis Es decir, yo me vengo aquí a la tienda, si eres fan, por ejemplo, camiseta del Real Madrid Ponemos Real Madrid y si compras dos camisetas del Real Madrid, como por ejemplo estas dos Vamos a poner que tienes esto para adultos, añadimos esto al carro Podéis personalizarla con lo que queráis, todos los parches, todo, por ejemplo, podemos poner el de las 14 Champions Tenemos ya nuestra primera equipación y imagínate que compro dos, actualizamos el precio y estamos gastando más de nuestra oferta ¿Qué significa? Que si vosotros compras estas dos equipaciones os lleváis otra totalmente gratis Lo único que tenéis que hacer es en la interfaz de pago poner me quiero llevar otra equipación, le ponéis la equipación y demás Aquí, si te llevas más de 89€ en la tienda, te llevas dos camisetas Si te llevas más de 149€, te llevas tres camisetas y más de 199€, cinco camisetas Así que nada, si queréis cualquier tipo de equipación, esta es vuestra página Recordad chicos Bueno chicos, habéis visto el nuevo anuncio que tenemos, tenemos patrocinador nuevo en el canal Así que nada, a partir de ahora estarán todos nuestros vídeos, lo iré mejorando, pero estarán nuestros vídeos ¿Pero qué quiero hablar hoy? Hoy quiero hablar de TechAvion ¿En qué consiste TechAvion? TechAvion consiste en comprar cartas de un precio más o menos bajo porque los voy a llevar a ese ámbito Con un buen estilo de química a un buen precio y si tiene cambio de posición mejor Es decir, haríamos un tier que lo más importante es carta por debajo de su precio Lo segundo más importante es con estilo de química y lo tercero más importante es con un cambio de posición Si tiene esas tres cosas, la carta cumple a la perfección todo Estos son ejemplos de los que he estado haciendo en estos días Como veis por aquí, pues tengo aquí algún Fede Algunos vendidos con una ganancia de 1.400 monedas Y otros vendidos con una ganancia de 2.400 Yo aquí, el rango de precios por los que vendo son ganando 1.500 monedas hasta 4.000, 5.000 como máximo Si cogéis una buena ganada podéis vender más cara Pero por lo general, esos son los rangos de precio que más utilizo Como veis por ejemplo, la escena va a 2.600 A este Javier 2.000 A King le hemos ganado 4.000 A Percy 5.000 Doomfries 2.000 Lucas Vázquez le hemos ganado 3.000 A este 1.800 A este 2.000 2.000 2.100 1.200 1.900 1.800 Es decir, os vais a basar en esos rangos de precio Vais a coger esos rangos de precio Y son con los que vamos a jugar Lo primero de todo, tenéis aquí ya ejemplos de cartas con las que lo podéis hacer Pero yo, como soy más majete que nada Os he dejado capturas de todas las cartas con lo que lo he estado haciendo Tenemos a Lacroix, tenemos a Correa Joe Gómez, tenemos a Godfrey Milito, Saliba Betancourt, Modric A Kanji Dalot, ya los habéis visto Correa también Más Fedeval Verde Paget, Macherano también está funcionando bien Bailey Como veis, hay muchas cartas con las que lo podéis hacer Aquí tenemos por ejemplo a Fernando Morientes A Papin Lautaro Paget Sisoko Rafael Leao Es decir, todas cartas por debajo de 50.000 o 60.000 monedas Son con las que más lo estoy haciendo Entonces, lo primero de todo es Cómo hacer esto para que os salga fácil Pues yo, por ejemplo Voy a coger de aquí tres cartas que me gustan mucho Vamos a coger a Lucas A Jesús Navas Y a Fede Valverde Yo lo primero que me haría Para saber qué cartas quiero utilizar Es irme aquí a Players de Fudbin Irme al PGP Muy sencillo, voy al PGP de Fudbin Aquí le metería en precio En PS Pues entre 20.000 monedas Y 60.000 Le daría a filtrar Y le daría a ordenar por partidos Obviamente No queremos que las cartas oro nos aparezcan Entonces lo que haríamos es Aquí en versión Pondríamos All Infor No, All Special Está por aquí All Special ¿Vale? All Special Como veis aquí está Este Jesús Navas que a mí me gusta mucho Está Leao Están casi todas las cartas que más os he enseñado Podéis elegir Todas las que veis aquí Son buenas para hacer este método de tradeo Cuando tengáis elegidas unas cuantas cartas Os venís aquí a Market A Tracker En Fudbin ¿Y qué es lo que vais a hacer? Os vais a meter aquí en Favoritos Y vais a elegir por ejemplo Aquí en un espacio Vais a meter Fede Valverde Federico ¿Vale? Federico Valverde If Jesús Navas Y el otro Se me ha olvidado el que hayamos dicho Y aquí por ejemplo Jesús Navas en 27 Ahora mismo está en 27 Es buen precio Para comprar ese Jesús Navas Entonces yo me iría aquí A por Jesús Navas Y le buscaría Jesús Navas Especial A ver si es verdad Que está en 27.000 monedas Uno en 27.000 No tengo monedas Pero yo le compraría 27.000 monedas Es un buen precio Está en su punto mínimo Pues yo ahora mismo Este Jesús Navas en 27 Le compraría Como veis El más barato está en 27 Y otro en 28 Si no podéis pujar a 26 Por si cae Como os digo Cuando el precio sea bajo Lo compráis Y lo listáis al instante Y aquí Fede Valverde Miramos lo mismo Por ejemplo Fede Valverde está en 32 Ahora está en 34 Yo le intentaré apujar en 32 Una vez le haya apujado Y le tenga ya metido Aquí Le voy a listar Como os digo Entre un 10 Un 15% de beneficio Que me dé Entre 1500 Y 3500 monedas 4000 Aprovecharlo Un momento bajo de mercado Yo por ejemplo Todavía tengo aquí Bastantes cartas Que tengo que ir vendiendo Esta la voy a borrar ya todas Porque ya os lo he enseñado Tengo por aquí Algún Jesús Navas Que lo he comprado Un pelín más caro Y ya la ha bajado Pero bueno Como os digo Como las compras No son muy caras El riesgo que tengo No es muy bajo Porque Estos Navas los he comprado 32 Los he comprado esta mañana He vendido unos cuantos Esto no se me ha vendido Yo lo voy a seguir Realizando hora Tras hora Tras hora También tengo Un par Jinsun Algún Godfrey Otro Jesús Navas Otro Godfrey Havert James Akanji Como veis tengo cartas Por debajo Casi todas de 70k El objetivo es no perder Mucho de tax Si la cosa sale mal Como os digo La clave es aprovechar La bajada de mercado Este Jesús Navas El problema es que Ha seguido bajando Yo le he comprado aquí Esta mañana en 32 Porque ayer estuvo en 31 Luego ha subido a 34 Y los he estado vendiendo en 34 Ahora les he comprado en 32 Y ya ha bajado a 28 Pero no pasa nada Yo lo sigo realizando Porque siempre hay algún lazy Que compra estas cartas Cuando quedan pocos minutos Como os digo Si no queréis riesgo Pues Fede Valverde Que tenéis ya Aquí un precio marcado Podéis ir a por él ¿Por qué? Porque tenéis ya un precio Que sabéis que a 32 Es lo más bajo que ha estado Aquí tengo otra Que también me gusta mucho Que lo tengo por aquí arriba Que es Morientes Por Morientes por ejemplo En 37 Es buen precio Sube a 40 39 Si yo le puedo Pujar a 36 Muchísimo mejor Robikin Pues más de lo mismo Está en 60 68 ahora mismo 68 es un precio guay Si le puedo comprar En 66 Mejor Si le compras con Cazador y sombra Es la clave Y si le compras Con un cambio de posición Suele funcionar bastante bien Pero como os digo Es un método traeo Que me ha sacado Bastante moneditas Yo que este año No estoy haciendo mucho No sé cuántas monedas Habré ganado Esta Esta semana Creo que lo he estado haciendo Bueno estamos en 320 Solo haciendo esto Vendiendo algún cotobranza En 320 Porque no he hecho nada más Entonces como os digo Es una cosa que va dando moneditas No te da una locura Pero el riesgo que afrontas Al hacer esto Es mucho menor Como os digo No sé de mensual que tendremos 500.000 Lo que damos este mes Como os digo Este mes Solo estoy haciendo esto Vender algún que otro bronce No estoy haciendo nada más Entonces como os digo He estado ganando 500.000 monedas Entre los bronces Y hacer techavión Buscar una lista de cartas Que os llene todo el tracker Y todos los días Lo que hacéis Yo que lo tengo aquí Os lo voy a enseñar Porque lo tengo en el otro buscador ¿Vale? Lo tengo aquí Aquí sí que tengo Un pedazo de tracker Con cartas para hacer techavión Como veis Todos los ifs Tengo aquí héroes Tengo por aquí cartas especiales Que me gustan Para hacer techavión Entonces como os digo La clave de este método Es comprar en su precio mínimo Listar ganando Entre 1.405.000 monedas Que los jugadores tengan Estilo de química bueno Posición buena Y nada más chicos Si lo hacéis Y os sale bien Vais a sacar muchas monedas Y si sale mal Al comprar cartas baratas Digamos que El tax que pagas Es muy bajo Así que nada chicos Espero que os sirva el vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Hasta luego